Un bloque muy especial para mí, porque en este bloque les voy a mostrar mi primera pelea de boxeo. Nada más ni nada menos que con la tigresa Acuña. Mirá. Hoy en Generación Y, Victoria rompe huesos Casabran contra Marcela la tigresa Acuña. Prometo un no-cabro. Voy a recibir unos consejos antes de subirme al Ringo de la Tigresa. Admito que estoy un poco nerviosa, así que Cristian, ayúdame. Dame unos tips. Primero te voy a vendar. Te voy a dar consejos que te cubras con la guardia bien arriba, porque te llegas a agarrar Marcela y te matas. Ya estoy vendada. Ahora te voy a poner los guantes de bolsa y de ahí vamos a ir a la bolsa como para que aprendas unos golpes para que después se los pueda dar a Marcela. Que no creo, porque Marcela la tiene re clara, pero vamos a ver. Vamos a intentar. Yo dejo la selfie acá porque, bueno, chicos, me voy a entrenar solo. Posición de guardia, pie izquierda adelante, pie derecho atrás, guardia arriba. Ahí vamos a comenzar. ¿Listo? Izquierda, vamos. Sharp. Recto y cross. Bien, la guardia siempre arriba, Vicky. Vamos, dale. Vamos, Vicky, muy bien. ¿Estoy preparada? ¿Estoy lista? Te digo que sí. Sabés que sí, aprendiste muy rápido. ¿Cuántas pesadas? 54 kilos. Estás en el peso de Marcela casi. Bueno, veremos qué podemos hacer en el ring, ¿no? Con este cuerpito, estos bracitos. Vamos, Vicky, le tengo fe. Gracias. Saludar a la tibereza, estoy llegando. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, yo estoy vendada yo. Perfecto, mejor. Ya viniste toda preparada para empezar el entrenamiento. Bueno, ¿qué hay que hacer ahora? Estoy muy nerviosa. Bueno, hago varias cosas que tenemos que hacer. Por el momento, subir al ring. ¡Oh! ¡Vamos! Tiempo, recupero. ¡Bien! ¡Bien! Yo ya estoy cansada. Ya me parece que estoy un poco más acostumbrada a hacer esto que yo. El precalentamiento finalizado. Lo más importante es la psicología primera. Después no importa ya los golpes que van y vienen. O sea que si tú muertes de miedo no es un buen camino. No, la idea es que vos trates psicológicamente de que yo me amedrente, ¿no? O sea, juega un poco la actuación. Uno se tiene que mostrar confiado. Sí, por más que después te maten a tortazo. La idea es mostrarte seguro de lo que vas a hacer. Contame, ¿cuál es tu currículum? Bueno, mi currículum es tener cinco títulos mundiales, ser campeona mundial hace más de diez años, haber peleado con las mejores supergallos del mundo y haberle ganado dos a todas. Haber hecho las unificaciones de título mundial en el Consejo y la AMB, que son las dos más importantes. Y bueno, la verdad que nos podemos quedar toda la tarde si querés que te siga enumerando. Pero bueno, para empezar. Para empezar está bien. Yo ahora me voy a mostrar muy confiada, como dice la tigresa, que hay que mostrarse antes de una pelea. Y bueno, vamos. Vamos. No hay nada para objetar. No hay nada para objetar. No puedo presentar un currículum porque esta es mi primer pelea, pero va a ser una gran pelea. ¿Qué tengo que hacer? El uno, dos se le llama. Uno, dos. Tíralo como va a pegar, que yo te... Ah, esto, yo te lo bloqueo. Tíralme a la derecha. Viste, esos son los bloqueos. Vamos, yo te quiero pelear. Yo te quiero pelear. Vos tenés que pelearme en la cara. Generalmente se hace una combinación como esta. Chap, recto, cross. Chap, recto, cross. Ahí está. Bueno, vamos a hacer un round. ¿Está todo preparado para empezar? Bueno, vamos. Vamos. Levanta la mano, levanta la mano que está en el tiro. Dale, que estoy acá, quieta. Ya se ha votado. Tiempo. Gracias. ¿Cómo vengo? Venís bien. Dale que va, dale. Toma un poquito de agua que la tenés. Vamos, Vicky. Vos podés, Vicky, dale. Estoy en desastre. La tengo. En este round la tengo. No se venga, salve. En la cara, en la cara. No se venga. 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 ¿Cuánto falta? Vamos, vamos, que la tenés. ¿Sigue? La tengo, así que la tengo. Juego. Eso es una genia. Lo más lindo del boxeo es que después de haber estado tirando estos golpes, por más que nos pegamos, no nos pegamos, terminamos abrazadas y saludándonos. Ay, tigresas, hazlo más. See you later. Una grosa la tigresa cumplió un sueño. La cansaste igual, eh. Siempre, siempre me llamó la atención el boxeo como ejercicio, como entrenamiento, como que todo el mundo dice que es un entrenamiento muy completo, pero nunca pensé que mi debut iba a ser con la tigresa puña. Voy a dar gran nota y digo que a Willy lo aplaudimos con el catch, a vos te deberíamos aplaudir. Yo lo propongo. Acá tenemos a la ganadora. Muy bien, muy bien. Bueno, ganadora no. Yo quiero que para el último programa una pelea entre ustedes dos, eh. Bueno, soy lo cansador, el round dura dos minutos. Sí, te mata, te mata. ¿Puedo explicar lo cansador? Nunca me imaginé, he jugado al hockey, eran dos tiempos de 35, pero nunca pensé que un ejercicio podía ser tan intenso, de verdad decía, tipo, ¿cuánto falta? 30 segundos, ¿cuánto falta? 25 segundos. Por el día que termines. Sí, yo que peleé con Bilón y te entiendo. Ay, ay, perdón. Qué pesos pesados. Bueno, el boxeo femenino es algo muy interesante y cada vez, bueno, la tigresa es como la gran pionera dentro. Campeona. Claro, gran campeona mundial y además que lo acercó más a la gente, ¿no? Lo popularizó y cada vez más chicas se acercan a hacer boxeo. No sé si tanto por el hecho de la pelea es que se acercan, sino porque es de verdad es un entrenamiento muy completo que modera el cuerpo. Y no quieren ser boxeadora. La tigresa tiene 38 años, la tocas pura fibra, linda, divina y lo que sí dicen las chicas después es que después de empezar a entrenar te empiezan a dar ganas de pelear. Entonces, fuiste con un objetivo que quizás era estar linda, una cosa así, y terminás con ganas de guantear. Te mandás una macana con tu novia y tenés que te cuidar. Y Argentina tiene varias campeonas. Bueno, está la tigresa, Jessica Bob, Carolina Gutiérrez. Hay varias campeonas que dio nuestro país.